Saludos cordiales, nos encontramos en el sector de Guajaló, en un hogar donde que acostumbran a consumir productos libres de agrotóxicos y a producirlos también. En este lugar fueron recolectados algunos de estos productos que fueron expuestos en los talleres anteriormente. Vamos a ver de qué se trata esta técnica. Bueno, como les mencioné anteriormente, ya nos encontramos en la huerta. Aquí ocupan una técnica innovadora, la cual es la permacultura. Me llamó mucho la atención porque es muy fácil de hacer y está a nuestro alcance si es que nosotros tenemos un terreno. En esta casa suelen hacer tres domos, como pueden observar. ¿Qué son los domos? Son montículos de tierra y en la parte superior del mismo y alrededor ponen lo que son cobertura vegetal seca. ¿Qué función tiene esta cobertura? Esta cobertura, como pueden observar, tiene la función de mantener húmedo el suelo, de mantener la humedad en el mismo, como pueden observar aquí. Y a su vez el ahorro del agua. Recientemente hicieron, sembraron lo que son las plantitas que son compradas en el sector de Machachi. Aquí podemos observar una selga, una lechuga, aquí está una col. Y suelen poner lo que son estos palitos, los cuales ayudan a direccionar a lo que es la planta. Podemos ver, me parece que este es orégano. Sí, este es orégano. Acá podemos ver lo que es la espinaca. Este me parece que es zucchini, nabo. Acá podemos ver también lo que es la selga, pero esta selga es del cultivo anterior. Acá podemos ver otros domos que no se encuentran aún puesto lo que es la cobertura de vegetal que les mencioné anteriormente. Aquí está papa. Aquí podemos ver el apio. En este hogar también tienen lo que es una mata de ají. Me mencionaban que la mata de ají en sí ayuda también a lo que, como repelente de insectos. Ayuda para que los insectos no se acerquen a lo que son las plantas y les coman a las mismas. Aquí podemos ver, este es otro, este es otro domo, como les mencioné. Y ahí está una plantita de acelga. Vamos a levantar para ver cómo se encuentra el suelo. La humedad del mismo. Como pueden ver, en realidad sí mantiene húmedo el suelo. También encontramos aquí un árbol de tomate. Como pueden observar, hay este lugar. Aquí está lo que es el terreno. Y me mencionaban que es muy lindo porque salen del hogar, vienen, recolectan, recolectan sus productos para poder hacer su almuerzo. También me comentaban aquí que realizan, o sea, recolectan y como en realidad es bastante, o sea, la recolección, regalan a los vecinos y demás, que me pareció una iniciativa muy buena. Acá podemos ver una col. Este es una matita de taxo. El tomate. Y también tienen un árbol medicinal, que es el árbol de cedro. No sé si vieron. Como pueden observar aquí, también tenemos una mata de ruda. Por allá hay otro árbol de tomate. También acá podemos ver unos zambos que fueron recolectados anteriormente, que se encuentran aquí. Todos estos productos son libres de agrotóxicos. Hay veces que, por lo general, según lo que me estaban comentando, en la lechuga ocurre lo que es... Aquí pueden observar otra cola. En la lechuga sucede que aparecen las babosas. Las coles se comen a lo que es la lechuga. Entonces, ¿qué me decían? Que alrededor, cuando la lechuga está un poquito más grande, aparece lo que es la babosa. Y alrededor de la misma ponen lo que son cáscaras de huevo. Las cuales ayudan como trampa para que... Y en la cáscara de huevo ponen lo que es la sal. Entonces, sirven como trampas que, al momento que las babosas quieran subir por ahí, ya se mueren con lo que es la sal. Como pueden ver aquí, igual el suelo se encuentra sumamente húmedo. Me pareció una técnica muy interesante, como les mencioné, porque en sí ahorramos el agua y ocupamos al máximo los recursos. ¿Qué más nos ayuda a la cobertura? La cobertura nos ayuda a que no se cría alrededor de la planta las malezas, las cuales matan a lo que es la planta. Y no ayudan a su crecimiento adecuado. Este es un árbol, me parece que es chamburo, según lo que me comentaron acá hay otro. árbol, como pueden ver, aquí hay una matita de papa, toronjil, ahí hay una mata de uvilla, de uvilla y de acelga. Y acá hay otro árbol de chamburo. Los chamburos son parecidos a los babacos pequeños. Bueno, el día de hoy vamos a recolectar lo que es acelga para proceder a hacer nuestra receta. Una hoja de acelga es suficiente para nuestra receta. El exterior del huerto podemos ver que está acercado con malla y también tiene una cerca natural, que es el taxo. Tienen otras plantitas. Y acá también reciclan lo que son estos botecitos para hacerles como macetas. Este me parece que es cinzo, que también sirve para lo que es las sopas, para dar sabor a las sopas. Ahí tienen una puertita y se puede ver así el huerto adentro. Cercan es, tiene cerca este huerto, ya que también tienen, en este, en esta familia, tienen gallinas. Entonces es para evitar que las gallinas ingresen y comienzan a raspar y no se puedan desarrollar las plantas. Aquí está el árbol. Gracias. 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 Gracias.